Vendrá entonces la patada por Kiyances, el balón acomodándolo por la yarda 10 y es el número 11 quien pone velocidad y el balón cae por la yarda 30 aproximadamente, es de esa manera donde va a iniciar y notando a Sebastián Cisneros, Ronnie Beck, que entonces seguirían con la jugada terrestre y es una buena insistencia de Zorro Cetis, logrando el primero y 10 mueven las cadenas, la yarda 47 en campo de Cimarrones para lograr ese primero y 10, otra jugada terrestre y ya lo esperaba, pero que buena resistencia de él, la formación escopeta, ahora se van a una conexión, esta vez con el número 11 y se logra la primera oportunidad, van con el cuidado y que buena conexión ahí por el 84 para llegar a lo que es primera y gol, primera y gol para Zorro Cetis, Cisneros logra evadir la tacleada y es touchdown del equipo Zorro Cetis, los primeros 6 puntos del juego de Friday Night Football, se lo lleva el equipo de visita, ahora será el momento de un intento de punto extra y es acertado, por lo tanto sería 7-0, alternativa más que poder frenar a Cetis y una patada exitosa que lo acomoda en la 20, reducen la distancia para llegar en la yarda 40, la responsabilidad de Isaac Gastelu, si se llega a una actualización, Miguel va con la conexión, Miguel va con la conexión por la izquierda, bate a velocidad, el número 11 para lograr un primero y 10, acciones y los corredores también haciendo lo suficiente de lograr más allá del primero y 10, logra quebrar la tacleada y ante tanto jaloneo y la mandan, pase bombeado, el pase es incompleto, con el holding a Zorro Cetis, mientras la defensa de Cimarrones queriendo frenarlos, Miguel con el pase bomba logra el primero y 10 y quiebra la tacleada, llega hasta la 40 por carretera libre, a la 20, a la 10 y touchdown de Zorro Cetis. Vamos a ver si atina entonces, Ramiro, y el balón entró para que sea 14-0, Medina felicidades, te amo tu mamá, número 0. Luego de los esfuerzos de este programa, moldear un poco de fútbol, Baltazar evita la tacleada y esto es un pase completo, hay pañuelo, lo que digan y manden, cuidado, casi le cae encima y el balón es interceptado, Llegando a la 40, ante todos los esfuerzos, se queda por la yarda, 44, ante esa agresividad. Y es formación escopata otra vez con Ángel, evita la tacleada y logra el primero y 10 para estar en el campo, mientras la UABC queriendo frenarlos, se quedan algo engañados, Walters no alcanza a taclearlo. Y listos para, en la formación escopeta, con Ángel, y logra salir de todo este momento de impacto para lograr un primera y gol. Y listos también para esta jugada. En lo que será por Acarreo, y llega, touchdown, de Cetis, por cortesía, de Ricardo Corvera, por Ramiro Mora. La patada fue exitosa para poner el marcador, 21 a 0. Veremos si se arman de valor para buscar más puntos en estos últimos minutos. Y sí, busca que se despejen un poco más. Y se logró el primero y 10. Al descanso de medio tiempo. Y van por Acarreo. Logra salir de la tacleada para conseguir el primero y 10. Miguel haciendo buena conexión por Mauricio en el sector central. Kiances lo derriba. Listos, por supuesto. Y cuidado, se está quedando solo en la defensiva. Logran quebrar la tacleada. Y llega hasta la zona de anotación. Touchdown de Cetis. Y la consigue. Con sus compañeros. 28 a 0. Se sigue disfrutando de los visitantes. Hace un pase bomba. Y es aquí un pase completo. Hace todo este esfuerzo para llegar por la yarda. 25. Y está la presión. Formación escopeta. Se hace para atrás Baltazar. Busca esta conexión. ¡Qué tacleada le cayó encima! Formación escopeta. Baltazar. Tomándolo Boide. Se hace un poco para atrás. Pase bomba. No era para nadie. Y se pierden las oportunidades. Y va Armenta. Poniendo el balón como por la yarda 30. ¿Para quién era el balón? Efectivamente para el número 11. Logra quebrar esta tacleada. Y sale todo a velocidad por la yarda 50. Buen esfuerzo de Mauricio Landavazo. Se hace un poco para atrás Certuche. Y esto es un pase completo. Primero y 10. Escopeta Certuche. Le están dando más juego. Y habrá que esperar si le sigue funcionando. ¡Balon suelto! ¡Lo toma Cimarrones! Ahora. Hace un escopeta. Baltazar. Listo para la jugada. Y otra conexión. Primero. Se logró esta sensación para mover las cadenas. El equipo de Cimarrones. Manda jugada. Y ya lo estaba esperando. La defensa de Zorro Cetis. Frena a Baltazar. Por ahí también tiene Cetis. Está un poco para atrás. Walter lo estaba persiguiendo. No alcanzó a hacer la tacleada. Y el balón es. Interceptado. Baltazar. Con este pase bomba. Es otro pañuelo. Tres pañuelos que se dan. Baltazar. Queriendo salvarse de todas las tacleadas. Y... ¡Es pase completo! El que terminan con la formación escopeta. Va a caer encima la defensa. Y este es balón incompleto. Se le fue el balón. Archondo. Y será para el equipo de Cimarrones. La defensa ante todo esfuerzo. Y se queda otra vez en la yarda tres. Se le entiende también que se mantenga la cordura por parte del entrenador. Baltazar con este pase bomba. ¡Y es! ¡Touchdown! ¡Cimarrones! ¡Oh, mi Dios! Y se logró... ¡No! Bien desviado también por Cetis. Se quedan con las ganas el equipo de la UABC. Una vez más para... Romper... En esta jugada. Primero y diez. Con esto, damas y caballeros. Es como para estar terminando el juego. Lograban mover estas cadenas. Y dan por terminado... Este juego para que se lo lleve Cetis. Veintiocho a seis. Cimarrones. Ha terminado... La temporada. Y es a profundizar para la siguiente.